¡Viva! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una luna puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué si duele una pena Y para qué llorar, para qué sufrir, para qué si así asla me da Que vivirá la ley Y para qué llorar, para qué llorar, para qué llorar, para qué si así asla me da ¡Qué lejos! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, para qué si así asla me da Que vivirá la ley Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Que rico nos pasamos Que Dios me lo bendiga Muchas gracias A mis colegas Y a Viña Que Dios me lo bendiga Mi vida, la, 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 la La, 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 La Divirla, la, la, la. Voy a vivir con la nozal. Divirla, la, la, la. Un ídolo de la Quinta Vergara ha regresado para renovar este romance sin fin. Gracias por la pasión, por las fiestas, por esta noche inolvidable. Gracias, Marc Anthony. El hombre, el cantante, el ídolo se despide.